La Navidad está cerca. En noviembre navideño de Liverpool, prepárese para Navidad. Con 20% en monedero electrónico y pague en febrero de 2013 hasta en 48 mensualidades en pagos fijos en toda la tienda. Del 1 al 30 de noviembre, consulte restricciones K41.89% promedio sin IVA calculado el 1 de octubre. Liverpool es parte de mi vida. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, pogs, airobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. El Instituto Potosino de la Juventud. Teléfonos informativo.com y tenemos el día de hoy aquí en el estudio a una invitada especial representando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está con nosotros la licenciada Patricia Briones, a la cual agradezco muchísimo acompañarnos. Patti, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Mucho gusto saludarte. Oye, Patti, bueno, pues sabemos que tú estás precisamente ya en la universidad realizando una labor como parte del Departamento de Comunicación Social y ya se les viene un evento muy importante que es, pues, el Unibazar, el Unibazar Navideño, ¿no? Así es. Es la edición número 22 del Bazar Navideño Universitario que se va a inaugurar el lunes 26, el próximo lunes, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en Sierra Leona. Eso es. Ya lo cambió, ya no va a estar en las cajas reales allá atrás del Palacio de Gobierno, va a estar ahora en el Centro Cultural, ¿no? Así es. Es la primera vez que se cambia al Centro Cultural aprovechando este magnífico edificio que tenemos y, pues, bueno, obviamente como cada año va a haber descuentos para los universitarios, pero sobre todo resaltar la labor que es lo que se recauda a través de los comerciantes que se instalan, se les cobra una cuota de recuperación y esta cuota se destina al País de las Maravillas, que es un centro de apoyo para niños de escasos recursos con capacidades diferentes, que lo atienden, pues, maestros y alumnos de la Facultad de Psicología, de Medicina, de Enfermería y, bueno, de algunas otras facultades y escuelas que se han ido sumando a este esfuerzo. Excelente. Esa es una de las ventajas. En este caso, ellos serán los beneficiados para esta edición del Unibazar, del Unibazar 2012. Pati, ¿qué va a encontrar la gente en este bazar navideño? Bueno, como usualmente es costumbre, se va a encontrar ropa, calzado, accesorios y además también decoración, artículos navideños de decoración, que, bueno, también la ventaja es, por ejemplo, para los universitarios es que va a haber descuentos, los comerciantes otorgan descuentos y además también se puede descontar vía nómina lo que adquieran en este Unibazar. Eso es para los trabajadores. Así es, a los trabajadores, bueno, y además también al público en general va a encontrar descuentos muy atractivos para que puedan comprar sus artículos navideños o el intercambio que se tenga o quizás hacer la de Santa Claus. Eso es. Bueno, bueno, me dijeron que este bazar tiene la peculiaridad de que la gente va a encontrar costos muy módicos, principalmente porque la intención de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no es precisamente el negocio como tal, ¿no? No es precisamente ser negocio de ellos, sino más bien poner a la venta artículos de temporada accesibles y sobre todo, obviamente, recaudar para, en este caso, los niños del País de las Marvillas, me decías. Efectivamente, así es. Por eso también es importante recordarles la cuestión de las fechas, que es de lunes 26 al 2 de diciembre y los horarios, que es de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y, pues, bueno, también para acercar un poco, sabemos que está un poco lejos y que es un gran esfuerzo el que vayan al bazar navideño, va a haber también transporte. Y, mira, bueno, aquí te traje algo. Son transporte que va a salir a partir de la 1 de la tarde, el martes, en la Torre Administrativa, el miércoles en la Zona Universitaria Oriente, el jueves en la Zona Universitaria Centro y el viernes en la Zona Universitaria Poniente. Eso es para que la gente que quiera asistir, que no tenga la posibilidad. Y para los que sí tienen coche, bueno, hay un estacionamiento muy amplio, a diferencia de cuando estaban en el centro, ¿no? Así es, también esa es una parte muy importante porque en el centro, pues, se concentra todo y luego es difícil encontrar estacionamiento, el parquímetro y todo este tipo de situaciones. Ahora ya hay un estacionamiento amplio y en el cual tampoco se les cobra una cuota de recuperación. Así que, pues, bueno, no pierden nada en ir a ver los artículos que se ofrecen y quizás por ahí adquirir uno o varios. Por supuesto. Bueno, Pati, pues, queremos agradecerte bastante por habernos acompañado este día. Nos vemos en el bazar de la Universidad Autónoma. Y, bueno, pues, esperamos encontrar lo que seguramente muchos estaremos pretendiendo adquirir para la temporada navideña, ¿no? Claro que sí, ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Pati Briones, representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Departamento de Comunicación Social. Continuamos con más noticias. El Congreso del Estado notificó oficialmente al ganador de la Presea Plan de San Luis 2012 que será entrega a Alejandro Fernández Montiel, director del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, Ezequiel Hernández Romo. El galardonado por la Presea Plan de San Luis ha ocupado cargos en instituciones de discapacidad y ha recibido reconocimientos por organismos nacionales e internacionales. La Presea Plan de San Luis será entregada el 30 de noviembre próximo en sesión solemne del Congreso del Estado. Bien, queremos abrigarte. Es el programa que, como parte de la temporada invernal, implementará el DIF municipal para beneficiar a población marginada de las tres delegaciones y zona rural. Marisela Castañeda de García, presidente del DIF capitalino, llamó a la población y organizaciones en general a donar ropa abrigadora y cobijas. Queremos abrigarte en donde haremos el acopio de ropa de invierno en buen estado para niños, para adultos, para mujeres. Toda será bien recibida, toda la ropa con esta campaña y queremos invitar a la ciudadanía que se acerquen con nosotros al DIF municipal o al palacio municipal o en la unidad administrativa donde estaremos haciendo el acopio. Bien, así llegamos al final de nuestro noticiero planoinformativo.com Lo esperamos mañana con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Mi nombre es Raúl Espinosa. Recuerde, las cites de 5.30 de la tarde. Que pase buena tarde. Recuerde, las cites de 5.30 de la tarde.